El problema del rebosamiento de aguas negras en distintos sectores de la ciudad va en aumento y pese a que los ciudadanos han denunciado en reiteradas ocasiones ante las autoridades de la Comisión de Agua Potable y Encantarillado, esta no ha hecho caso a las peticiones de los ciudadanos, quienes se sienten preocupados por su salud ante los fétidos olores que de esas zonas emanan. ...que vienen todos los días a verlo, incluso tengo el número de polvo en donde dicen que van a venir, pero hasta el día de hoy no llegan. Ah, sí, que tienen una obra en la entrada de LOXO y que de ahí se venían para acá, pero es la fecha que no llegan. Que sí, que exactamente nos haga caso cuando uno hace esos tipos de reportes porque es muy problemático para nosotros. ¿Para la salud? Para la salud, estar viviendo esto todos los días, todos los vecinos, hay bebés viviendo a un lado del pueblo. No, es insoportable, yo ya tengo 15 días así, entonces realmente pido ayuda porque no sé a quién me ha recogido. Los afectados quienes desde hace ya más de 15 días están padeciendo de los fétidos olores en sus domicilios aseguran que los problemas de salud están apareciendo, pues con la llegada del calor, igual se vienen con ellos estos problemas de los rebozamientos de aguas negras y donde más de 30 personas son afectadas en los sectores donde se presentan. Con información de Roger Mora, Notivision.